Y hoy está en las redes. Bienvenido al mañanero, Tony Benítez. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, desayunan. Estaba esperando que encendieran las cámaras para que no... Gracias a la gente de Red Crafts por enviarnos este desayuno maravilloso. Gracias, gracias, gracias a la gente de Miami Croqueta, como siempre. Lo único que pruebas es la croqueta y... El otro día aprendí que las croquetas son españolas. Miami Croqueta es la mejor opción para todos. Fidel Castro, siéntate, por favor. Siéntate o siéntate allá afuera porque te van a dar un golpe. De verdad, en serio te lo pido. Sí, vino con un subproductor que se llama Fidel Castro. ¿A qué tan protegido? Son cosas... ¿Protegido o jodido, embarcado, no? Porque con ese nombre, no, Fidel es de la gente buena que lleva mucho tiempo en Miami que ha logrado sobrevivir con ese nombre y ese apellido aquí. Sobrevivir y tener sus problemas, o sea que... Pero además tienes un músico, me dice que se llama Raúl Castro. Raúl Castro también. Te voy a poner el tique a Fidel Castro. Yo te voy a tirar una foto y me voy a tirar una foto contigo. Te voy a poner el tique. Y si yo tengo que ir a la casa y decir hoy le puse el tique a Fidel Castro. Claro, eso es un honor para el policía. Mira tú la consecuencia de llamarse Fidel Castro. No, pero yo desde que lo conocí que me dijo mucho gusto Fidel Castro. Dice, coño, aléjate, aléjate, va de retro Satanás. Y tenemos años, Fidel, ¿eh? Sí, pero voy a votar por ti. Coño. ¡Grande! Fidel Castro, bote por ti. Fidel Castro, el bueno, porque está Fidel Castro el positivo, el negativo ya partió, ya lo quemaron. Ahora, lo sospechoso no es que se llame Fidel Castro, es que tuvo la oportunidad después de hacerse ciudadano, de cambiarse el nombre. Y no se lo cambió. Eso es lo que a mí me llaman. Eso es lo que es peligroso. Es que me acobardé, no sabía que era usted que iba a decir. ¿No sabías que te ibas a poner? Capaz que te hubieras puesto Dalia Soto del Valle. Oye, Tony, ¿cómo se llama el show? Cuéntame el show. Tú sabes aquí, el ego forma parte siempre de los nombres de los programas. Entonces, dijimos, mira, el show con Tony Benítez. Con, no D. Porque puede venir mañana el show con otra persona. Bueno, entonces, lo de D era muy positivo, muy posesivo. Entonces, lo dejamos el show con Tony Benítez. ¿Pero el show es tuyo? ¿Lo diseñas tú o es? Sí, sí, el show lo... ¿No es un show de la producción? Porque cuando te ponen el con y es de otra gente que te van a votar en algún momento. Sí, sí, exacto, exacto. No, pero el show es mío, sale por mi canal. Bueno, mío no, de la producción completa, ¿no? Porque mío aquí hoy en día no es nada de uno, ¿no? Pero lo diseño, o sea, la cabeza del show, soy yo, etcétera, etcétera. Y ya llevamos, bueno, escribiendo el programa de hoy me di cuenta que es el programa número 20. O sea, llevamos 20 programas ya en la edad. ¡Qué chévere! Sí, o sea, casi un mes en la edad. ¡Qué chévere! Y a ti que te costó tanto trabajo saltar a las redes. Pues yo me acuerdo que cuando estabas en televisión, ya yo estaba en redes. Y yo te decía, Tony, vete a las redes, que esto es una mierda, esto lo van a cerrar en cualquier momento. Esto no hay que lo mantenga, con 900 gente trabajando aquí. Y cuatro sponsors, vete pa'l carajo, que no te sorprendas. Fidel es testigo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto yo llevo rodando en este pueblo, Fidel? Sí, sí, así mismo. Me acuerdo, me acuerdo. Buscando estudios, que si por aquí, que si por allá. Fidel me ayudó muchísimo cuando yo empecé a hacer mi programa fuera de mega. Mi programa quemonada. Sí, así mismo, claro. Que era una locura. Entonces, ¿cómo fue ese salto a la...? Cuesta trabajo, porque convencerte, incluso me pasa una cosa, recuerda que creo que una vez estuviste invitado en el programa que tenías en Gente B, en Caracol. Que tenías en Gente B. Y tú me decías, el día que te enteres cómo funciona esto, nunca más vas a volver a la televisión. Pero lo que pasaba era una cosa muy simple, que a la vez que iba a empezar a hacer un programa en redes sociales, venía un proyecto de televisión y me raptaba. Y la comodidad de que te digan, mira, yo te pago tanto, tú dices, bueno, pues yo no tengo que estar... Y tienes un grupo de personas que hacen para ti. Exactamente. Entonces, esa parte es muy cómoda, trabajar en la televisión. Y luego, yo te voy a ser sincero, yo creo que lo que ha pasado, me parece a mí todavía el análisis que hago, es que no es una culpa de la plataforma, o sea, no es la televisión, yo creo, es una cuestión de contenido. O sea, la televisión es aburrida hoy en día, pero no porque hay una plataforma que sea un televisor. No, mira, la televisión americana es fantástica. Ya está, entonces, lo que pasa es que yo creo que se ha quedado ahí, creo que las producciones de todos estos canales la han acaparado un grupo de personas que ni cortan ni prestan el hacha, entonces han desbaratado la televisión, sobre todo en el campo nuestro aquí local de Miami, es un desastre, ¿no? Digo yo, lo digo porque no porque estemos nosotros, no estamos en televisión, sino porque no está nadie. No creo que la televisión está muerta, dime qué hay en Megatv, dime qué hay en GenTV, dime qué hay en Miratv, mire, bueno, que ya no existen esos canales. No, ni Univisión, en Univisión tumban Sábado Gigante, que era el último reducto que había allá de entretenimiento, para no poner nada, se acabó. Departamento de Entretenimiento de Univisión ahora es de noticias, o sea, literalmente, te digo, nosotros hacíamos el News Café hasta hace poco, estuve haciendo el News Café. ¿Tú estuviste con News Café? Sí, yo fui fundador de News Café, estuve tres años y tanto con el News Café, antes de que entrara Ali. ¿Te sacaron a ti y metieron a Ali? No, 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 yo salgo cuando la pandemia, me fui a Martí, ¿te acuerdas? Que hicimos también un programa en TV Martí y Radio Martí, los dos, y cuando la pandemia hace una pausa, me voy a Radio Martí y después no regreso más a Univisión, porque había también ese show se hace en vivo a las 7 de la mañana, o sea, había que estar ahí 5 de la mañana. Y levantarse temprano. Y estuve tres años y tanto haciendo eso. Pero lo más curioso y triste al mismo tiempo es que esa parte de entretenimiento en el News Café, o el programa de entretenimiento que se hicieran en Univisión, hay que discutirlo con el departamento de noticias. Entonces, cuando aquí había un personaje, ahora creo que es Jorge Ramos que está a cargo de... Ay, qué divertido. Sí, sí. Y Jorge Ramos que tiene una visión tan fresca de la vida. Y para la comedia y todo. Ay, qué cómico. No, no, pero yo no... Pero esto es un éxito. Eso va a ser un éxito. Un éxito total. Ya, claro. Y había un personaje colombiano llamado... Y si pone a la hija, que todavía es más graciosa que él. Ay, caballero, porque con los años se va como degenerando el ADN. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, había un personaje colombiano, Daniel Coronel. Entonces, había que decirle a él los chistes que tú ibas a hacer. ¿A Jorge? Bueno, que Jorge ahora está por este personaje, que era el jefe de noticias. Ah, ok. Y entonces era una cosa media surrealista, ¿no? Y yo decía, oye, ¿esto qué cosa? Tú vestido de personaje, tenías que pararte frente al tipo a hacerle el chiste. Sí, a hacerle el chiste y el tipo te dijera el termómetro, ¿no? Es decir, a mí me parece que ese lo hubiera... Es un poquito racista ese. Y aparte discutías los temas de entretenimiento con las noticias. ¡Guau! O sea, hacían el miring de producción con la gente de noticias. Sí, con la gente de noticias. Y hablaban de las noticias del noticiero y el chiste que iban a hacer. Mezclaban con el chiste que iban a hacer, exactamente. Entonces, por eso es que a lo mejor los noticieros dan risa. Son tan graciosos y el otro... Debe ser eso. Y el otro da ganas de llorar. Han conseguido encontrar una cabeza en un maletero, en las patas, pero vamos a hacer el chiste del borracho. ¡Ah, coño! ¡Qué divertido! ¿Por qué no me clamo, claro? Es una cosa tremenda, es una cosa loca. No, no, están condenados. La mediocridad tan grande de la televisión está condenada, sobre todo la latina. Hablo de la latina, la local. Está condenada a perecer. Yo creo que... Sí. Bueno, por lo menos tú le das una... Si no la reactiva... Por lo menos tú le das una connotación de un futuro. Hay quien dice que ya no es que está condenada, es que pereció, ¿no? O sea, es más pesimista. Hora de la muerte. Sí, sí. Ya la... ¿Cómo se llama? La carta fúnebre está redactada, ¿no? Pero, vuelvo, yo creo que no es una cuestión de plataforma, yo creo que es una cuestión de contenido. No te dejan, ¿no? Los canales locales por lo mismo. No, pero también las redes, Tony, tienen una rapidez. Tienen un inmediateo. Ocurre cualquier cosa, un accidente en el palmeto. Ya tú no tienes que esperar llegar a tu casa para poner el noticiero para ver qué pasó. Eso es verdad. Ya tú haces así. Correcto, correcto, correcto. Y tú ves la cabeza del tipo rodando en tiempo real por la calle. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, bueno, pero eso no lo pueden cubrir los periodistas. Eso es imposible de... Eso me decía... ...de competir contra eso. O Juan Manuel Cao, que conversamos y eso de vez en cuando, y me decía, esto ya me suena un poco como que me duele, porque hacer el programa a las 8 de la noche con un tema que ya todo el mundo lo discutió, lo analizó, lo vio, lo desgastó. Entonces, durante todo el día, llegar a las 8 de la noche para hablar de esto es un reto tremendo. De venderlo como algo interesante y no se mueva que ya venimos con el barco que llegó a la Florida esta mañana. Ya todo el mundo sabe hasta dónde carajo está viviendo el que venía. Ya partió y se fue. Sí, 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 es una cosa loca, claro. Eso es otra cosa. Y eso que Cao tiene su estilo particular y consigue, tú sabes, consigue conectar con la gente. Correcto, correcto. No, no, porque se reinventa y dice, bueno, ahora esto por donde yo le toco para que siga siendo interesante. No, voy a traer un experto, voy a traer un protagonista, pero es una locura lo que hay. Eso es una de las cosas de la red. La otra es la falta de censura también, que no tiene que... Mira, otro. Otro más. Otro más. ¿Quién es Fidel? La culpa de Fidel. Todo es Fidel. Te dije que fue este. Fidel Castro la hace con la salida. Si no la hace en 59, lo hace el viernes aquí. El 95. Muchachos, fíjate. Oye, la otra es eso también, la falta de censura y la cantidad de talento que ha salido, que también antes, yo decía, bueno, estos muchachos que están haciendo cosas en las redes sociales, muchos no les dieron la oportunidad o los votaron de los canales de televisión. Entonces, es demostrar que estaban equivocados ellos completamente. Cuando digo ellos, estoy hablando de los productores. De los ejecutivos, claro. Claro, porque todos los que no aceptaron en la televisión, todos los que votaron, todos los que pidieron por años, denme un chance, denme un chance, no se lo dieron. Hoy en día son estrellas de las redes sociales, tienen millones de seguidores, entonces están triunfando, son, si se dedican al humor, son comediantes buenísimos. Y llenan locales y todo. Y llenan locales. Que ya no los llena la televisión. Que ya no los llena la televisión. Antes, para tú hacer una promo de un local para tú ir a trabajar, tú tenías que ir a un programa de televisión. Claro, claro. Era un monopolio lo que tenían. Y ahora ya tú lo ponen en tus redes y ya tú lo mueves y tus amigos lo comparten y llenan los locales sin tener que pasar por los... Y entonces, el debate eterno ese de decir que lo odio, o sea, porque me parece una cosa tan... Hace poco veo un artículo, me lo manda alguien, de Cachito, en las redes sociales. ¿Quién Cachito? Casa Hermanzo. Y está vivo él. ¿Existe? Yo existo. Ah, mira, coño. Analizando por qué el programa que se estaba produciendo en el Canal 41 no tenía éxito. Es un clásico de la literatura. Porque tú dices, ¿qué cosa es esto? Es, o sea, bueno, la culpa de que no funcione el programa es porque hay mucha gente en las redes sociales y entonces yo digo, pero entonces, ¿a quién le escribes ojo? Eso quiere decir que tu programa no funciona porque hay gente que están haciendo cosas mejores que tú. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿cuál es el impedimento de hacer lo que se está haciendo en las redes sociales? Es que no pueden. No, pero es que además, si ya tú tienes el análisis de por qué no funciona el programa de televisión, cámbialo. Claro. Modifícalo para que sea mejor que eso que te impide que tu programa brille, no lo pueden hacer porque es la mediocridad. Es que el problema es que llevan muchos años, Tony, tú ya lo sabemos. Sí. Que llevamos años dando tumbo de un lado para otro. Hay mucha mediocridad. Los canales de televisión se acostumbraron a tener un ejecutivo mierdero con una mentalidad obtusa y por tener comodidad lo tenían allí por años y años y años y años y años y años. Entonces esa persona se envicia, esa persona pierde el contacto con la realidad. No hay un verdadero estudio de campo de decir qué le gusta a la gente, qué quiere ver la gente. Los demográficos cambian cada cuatro o cinco años. Entonces tú no puedes seguir haciendo el mismo programa que tú hacías en el 80. Así mismo. Porque si no, se jode todo. Así mismo. No, el demográfico cambia cada cuatro o cinco años. Yo diría que todo esto se acelera más. O sea, el algoritmo va mucho más acelerado. Lo que era bueno hace dos meses, ya hay otra tendencia. El café este es mejor. Bueno, ahí lo tienes. Es mejor que me he tomado hoy. Solo para ti. Todo para ti. Sí, cosa buena aquí. Salud. Es maravilloso este lugar. Y este con las redes sociales, comprado con las redes sociales. Viene conectado completamente. Y este espacio tuyo que tienes acá, que es una maravilla, porque es un pedazo de Pinar de Río aquí en Miami. Lo único que te hace falta es construir unos mogotes allá atrás. No, es que tengo miedo que me vengan los pinareños confundidos. Oye, los pinareños, fíjate. Tú sabes que yo me he dado cuenta. Oye, saludos a la gente de Pinares, que tengo muchos, muy buenos amigos. No, pero cuidado. Pero además, que yo me he dado cuenta que los pinareños, todos los pinareños. Son los más inteligentes de Cuba. Es que todos los pinareños que conozco, aquí en Miami, fíjate que digo. Yo creo que ellos mismos se han dado esa fama para estar como tapadita piñata. ¿Va bajo perfil? Todos los pinareños que conozco aquí son exitosos. Todos. Oye, Dorado Furnish. Los Capó son de Pinar de Río. Los Amando Labradores de Pinar de Río. O Willy Chirino. Yo no sé. Y cada vez que me encuentro a alguien nuevo, digo, tú también eres pinareño. Es uno de los personajes que más dinero yo he conocido que tiene en Miami. Hace muchos años, que no sé. Luis Cruz, que tenía una casa en Cocoplón. Le decía, el Holiday Inn de Cocoplón. Caña. Todo el dinero del mundo. En los moles acá, tú te encuentras moles por ahí. Eso era de Luis. Creo que tú, hasta el terreno del golfo, antes de ser de Trump, creo que fue parte de dueño. Un guajiro pinareño. Personaje. Yo decía, esto, los pinareños, cuidado. Yo creo que sí, yo creo que tiene sentido, han tratado de permanecer bajo perfil. Totalmente. Que les digan, ah, pinareños, no hay que preocuparse. Y llegan, rah. Son como los chinos, nadie los entiende, pero se están apoyando del mundo. Se vengan aquí, sigan de ustedes. Tú eres de Pinar del Río. No, pero ustedes en la frontera, por eso es que no llevo a la prosperidad total. Eso es que todavía no das el salto. Sigo como, tú sabes, yo estoy todavía al nivel de croquetas. No de croquetas, Miami croquetas, que son las más grandes. ¿Cuál es el horario? De 8 a 9 de la noche estamos saliendo en vivo. Y estamos siendo bastante fiel, tratando de ser bastante fiel a la hora. Eso es importante. Sí. Sobre todo el inicio, la gente, para que la gente se acostumbre. Sí. Que estás allí, en ese horario, tiene que ser contra viento, marea, malestar de estómago. Entonces, tiene que estar... Sí, sí, conectada a esa hora. Porque lo que pasa es que lo que tienen las redes en su contra es que hay mucho contenido. Ya, la competencia es fuertísima, claro. Todo el tiempo están subiendo cosas, subiendo cosas. Entonces, tú tienes que tener, despertar el interés suficiente como para que la gente no quiera saber qué otra cosa. Exactamente, amarrarlos ahí. Bueno, de hecho, mi mujer no sabía. El otro día me llamó, me escribió, me dijo, hey, buscando el programa de Otahola, choco con un programa tuyo. Yo no sabía que tú tenías un programa en YouTube. Mi mujer, le dije, coño, mi amor, llevamos 10 programas allá. ¿Tu mujer no se había enterado? Yo le estaba, dice, buscando Otahola me encuentro con que tú estás en un programa. ¿Y dónde piensas ya que tú vas a hacer eso? No tienen buena comunicación. De 8 o 9, ¿dónde piensas ya que tú estás? No tienen buena comunicación. Pero fíjate, por lo menos sabemos que no es una mujer celosa. Sí, ¿por qué? No, no, no tienen tiempo para eso, no. Nosotros de aquí los tiempos no, el celo aquí tiene sus cosas, pero no es tan celoso. En la foto de la licencia. Aquí es muy caro pegar un tarro, si te agarran. Aquí es muy complicado, aunque esta es la ciudad del tarro. Sí, sí, pero igual si te agarran, termina en un efficiency. Yo el otro día vi una estadística interesante que dice que, estas estadísticas creen que no tienen sentido, ¿no? Pero que las dan, que dice que los hombres que tienen macerati, nosotros aquí ninguno tenemos macerati, que los tienen macerati son más propensos a pegar los tarros a la mujer. Ah, mira. Y yo decía, sí, y cuando la mujer se entera es más propensa a ella quedarse con el macerati. Con el macerati y con todo. Exacto. Y con todo. Pero yo digo que esta es la ciudad del tarro. Fíjate que yo digo aquí, tú te pares en una esquina y gritas. Hazlo para que tú veas, gritas así, ¡tarrú! Y todos los hombres van a virar la cabeza. ¿Con quién es? ¿Con quién estarán hablando? Cuidado. Bueno, aquí los moteles proliferan. Esos negocios siempre están llenos. Sí, siempre. Y cuando a las 12 días ves dos carros así, parqueados, así en la soledad, y ves que uno se baja y se monta. ¿En el ojito de esa escena? Esa escena. Hay dos carros que se parquean. En un parqueo vacío. En un parqueo vacío. Y yo creo que una prima se baja, él o ella, y entonces se monta en el otro carro. Tú dices... Ya. Aquí está sucediendo. Tienes toda la evidencia. A ver, tú no sabes quiénes son, pero digo, si saco un video aquí... Aquí hay un dinero, Pablo. Esto yo puedo aquí chantajear a alguien, pero seguro. Eso es... En el horario del lunch. Es muy obvio. En el horario del lunch. Mucha gente lo hace. Sí, porque son tarros vespertinos, o sea, son... Hay horario y horario, ¿no? Sí, son horarios de alimentación. La gente se alimenta de acuerdo a lo que le dé la gana. Pero es parte de... Porque esas emociones... Porque es una ciudad que pasa en cosas. Es caliente, es el clima. Si no pasara en esas cosas, esta ciudad fuera muy aburrida. Claro. Entonces aquí hay eso, hay tarro, hay... Mira, vamos a ver qué tú haces con eso ahora, con la... No, no, pero yo no vengo como alcalde a impedir los tarros. Los tarros. No me joda la campaña. No me joda la campaña. Bueno, legalízalo entonces. Pero si yo vengo a hacer campaña para sacar a los comunistas y para acabar con los tarros, se queda vacío este pueblo. Hay que empezar a pagar para que se muden para acá gente de otro lugar. Los comunistas fueron los primeros que intentaron prohibir hasta los tarros, ¿no? ¿Te acuerdas que ellos perseguían? Te acuerdas en la gente del partido y eso. Sí, claro, con eso. Que los sacaban y se hacían los honestos y a tal. Todos terminaban haciendo baile perchero y de todo. Así mismo, sí, sí, sí. Hay una novela de Montaner, bueno, Montaner, que es eso, que son estos personajes dirigentes de Cuba que además después se juzlaban unos entre los otros y se chantajeaban porque la mujer de un... eso estaba prohibido. O sea, tú eres militante del partido y tu mujer te pegaba los tarros y eso era como... Y eso era una deshonra y eso era como una especie de acto del que humillaban a la gente y los exponían. Sí, 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 tú eres un tarro, eso es imperdonable aquí, es una cosa... Total, Fidel Castro le pegaba los tarros a todas las mujeres, tenía hijos regados, no los reconocía. No tú, ¿eh? El otro, el que murió, el malo, el malo. Tú eres la parte buena. Sí, pero tú sabes que hay una historia muy interesante, hay un libro de Juanita Castro, la esposa, la hermana de Fidel Castro. Y ella hace una historia interesantísima del libro, que Fidel Castro cuando... Después de Moncada, que lo meten preso en la de Pino, que él se va para México y en México ahí se reúnen y Fidel va a parar en una casa de Otilia Pino, se llamaba la señora que lo recoge a él, que después él traiciona también a Otilia. Era una cubana que estaba casada con un mexicano con muchos poderes en México, que tenía vínculos con el petróleo mexicano y lo llevan a su casa. Y el tipo, Fofor Rodríguez, que creo que se llamaba el personaje, le dice siempre, comenta, dice, coño, me llama la atención que Fidel Castro nunca ha hablado de su hijo, ya Fidelito está y vivía en Miami, Fidelito. Y ellos todo el tiempo estuvieron en esa preocupación con él, ayudándolo para regresar a Cuba. Y un día Fidel le dice, tú sabes qué, voy a ir a Miami a visitar a mi hijo. Y el tipo se pone contento y dice, no me digas, le paga pasaje, le paga hospedaje aquí en Miami, le da todo el dinero. Y Fidel viene a Miami, que vino a buscar plata para la compra del Yate Granma, que al final se lo termina dando Prío Socarraz en Texas. Pero cuando él regresa, aquí hace un, creo que va a New York a pedir dinero. Hay fotos de él, recaudando dinero y con dinero arriba de la mesa, toda esa historia. Cuando él regresa a México, les da una noticia a Otilia Pino y al esposo, una noticia rara. Él le dice, fui a Miami, vi a mi hijo, vi a Mirta Díaz Valar, la ex esposa, ella había estado separado. Y adivina qué, le dice Fidel Castro, le dice, nos vamos a volver a casar y todo. Y va a venir para acá y se va a reunir con nosotros y qué sé yo. Y ellos, ay Dios mío, brinde y champán y qué sé yo, qué sé cuándo. Dos días después, resulta que Mirta había ido a, esto lo cuenta Juanita en el libro. Mirta había ido a Cuba y se había comprometido en Tarará. Yo creo que Tarará era la zona donde vivían, tú sabes, no era lo que nosotros conocemos, un campamento pionero. Sí, sí, claro, una zona residencial de chalés, chalés en la playa. Y entonces se había comprometido Mirta Díaz Valar con un abogado famoso que había en Cuba y se casé. Y estaban anunciando, creo que en el diario La Marina, la boda de ellos dos. Y esta gente, ven la noticia en México y dicen, oye, pero qué es esto. ¿Cómo va a ser? Si Castro ha dicho que Mirta viene para acá y que se va a casar con él. Y donde le enseñan la noticia, mentira, él mintió parece, él vino aquí a otra cosa. Claro. Pero pensó que eso nunca se... Le tumbó el dinero, el pasaje y todo. Todo. Y entonces cuando le enseñan la noticia, dice que aquellos, el tipo se puso, le entró la cosa esa que le entraba a él. Y dijo que nunca más en la vida una mujer iba a llevar su apellido. Porque aquello lo ofendió tanto. Y bueno, Dalia siguió llamándose Dalia Soto del Valle. No veo por ninguna parte de Dalia Castro. No, porque además acuérdate que él instauró eso de que él era como el sex symbol, el... Tú sabes, el mesía, el que caminaba solo. Fíjate que todas las fotos es él solo. Tú sabes, porque ese era su mojón. Sí, sí, el mercadeo estaba bien fabricado alrededor de él, como en todo, eso mismo que tú acabas de decir, ¿no? Desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista también... También de atrás, claro. Pero oye, él llegaba a las bodegas. Sí. Para intervenir las bodegas. Y estaban los dueños, todas las mujeres derretían con él y después tomaban una foto con él. Después le quitaba la bodega. Después le quitaba la bodega. Era un hijo de puta, pero en grado superlativo. Así mismo, así mismo. Pero te escuchabas que a mí me pasa una cosa con Juanita. Sí. Y yo leí el libro y escuché el libro también. De hecho, lo tengo en audiolibro y a veces oigo alguna que otra cosa. Pero es que me... es contradictorio. Ajá. Porque tú lees el libro y no se ha muerto Fidel Castro. Sí, sí. Entonces tú... tú sabes. Tú dices, ah, sí, es verdad que mal se llevan. Sí. Pero cuando tú lees el libro, después que murió Fidel Castro y tú ves la reacción de Juanita Castro cuando muere Fidel Castro. Claro. Dejen de tener dolores tranquilamente. Tú te das cuenta que todo es un descaro. Sí, yo creo que la lectura que yo le hago al libro es que es como una especie de déjame salvar a mi madre. Sí. Ella trató de lavar... Recuerda que había salido el libro de Alina. Es el libro de Alina, correcto. Que tiraba al viejo y le decía al viejo violador. Incluso hay un detalle del libro de Alina que también me lo consumí. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la lucha. A mí me gusta más el de Alina. Sí. Yo le creo más a la historia de Alina que a la de Juanita. Sí, lo que pasa es que Juanita lo hace de primera mano y hace un recuento de él de la infancia, de esa relación de ellos familiar que no lo tiene Alina, ese conocimiento, porque no lo vivió. Claro. Alina lo que sí da un dato que a mí me resulta muy curioso e interesante, que es que ella dice que en la finca Virán, donde ellos vivían, el abuelo de ella, el padre de Fidel Castro, tenía como... Para ese tipo tenía mucha plata porque tenía 300 empleados. Era dueño de todo. Tenía su farmacia, su bodega, su... Pero además, ahí es donde voy. Ella dice, no le pagaba a los trabajadores, que eran como 300 creo que es el número que da, no le pagaba con dinero, le daba unos bonos. Ahora, ¿para qué eran esos bonos? No era para que tú fueras un bono para qué. Era para que compraras en ciertas tiendas y esas tiendas eran de él. Claro. O sea, vas a ir a la bodega mía. Te pagaba con un paquete de papel sanitario, lo que tú ibas a comprar. Pero la meditación que yo hago es, yo digo, caballero, lo que hizo Fidel Castro, lo que hicieron los Castro, fue convertir a Cuba en una finca Virán. O sea, nos dan un bono, una cosa de papel ahí, para que nosotros vayamos a la bodega y compremos hasta donde ellos nos digan. No, no, mira, son dos huevos lo que te toca, el café y la bodega. La libreta de abastecimiento. Eso. Pero es una finca de Virán, lo que él convirtió en la isla de Cuba. Ustedes son mis esclavos, ustedes son mis siervos. Vamos a darle una connotación un poquito más arriba de esclavos. Pero ustedes van a ser lo que yo les diga. Y no van a salir de aquí. Y ustedes no van a tener más de lo que yo les digo que pueden tener. Y después me tienen que agradecer. Porque a mí lo que es más curioso, me llama la atención de los... Yo tengo un amigo que estaba muy involucrado dentro de la nomenclatura de la familia, ¿no? O sea, no es que eran familia, pero sí conocía bastante. Y antes de Fidel morir, él me decía una cosa que me sonaba un poco rara. Me decía, Tony, tú es que tú tienes deseo de que Fidel se acabe de ir ya. Los nietos de Fidel Castro tienen más deseo que tú. De que se muera. Y ahora lo vemos un poco, fíjate, independientemente de que, sabes, en el subconsciente de ellos, de que estos muchachos se han criado en cunas de oro, tienen carros parqueados, como dice el nieto. De vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en la casa, el famoso video que anda por ahí rodando. Y se tienen en la casa... Y el viejo no los dejaba sentar. Claro, tenían también su maceratio, su Mercedes o su audio, si yo no sé qué carro tenían metido ahí. Y que tú, con 18 años, no te dejen aprovechar eso. Es frustrante para un muchacho de 18 años. Y sobre todo ellos que podían hacer lo que les daba la gana. Que tenían el... o que tienen el país a su servicio. Pudieran hacer lo que les daba la gana, pero el tipo era de restringir hasta la familia. O sea, vivían con esa esclavitud también dentro de... Y tal vez es una tortura también para ellos, porque nosotros nunca lo vimos en esos carros. Pero abrir la puerta, entonces ver todos esos carros... Y tener las opciones y no poderlas usar. Y no poderlas usar un yate. Y ese yate está ahí, lleva 10 años parqueado. Desde que soy niño lo estoy viendo, pero nunca lo he podido montar. Entonces, para ellos, por eso este amigo me decía, O sea, ellos tienen más deseo que tú de que se acabe de ir el personaje para ellos poder... Y es verdad, lo que pasó fue eso. Ya no hay ese... O sea, ese... Bueno, para entrar al punto cero, una mujer... Bueno, lo han hecho los cuentos, las que han sido mujeres de los nietos y de los hijos. Ah, pues sí. Los metían en el maletero, las escondían para entrar, porque no podía verla la escolta, no podía verla el no sé qué. Alina dice en el libro una cosa interesantísima. Ella dice que Fidel no quería que ellos se reunieran. Ella tenía que ver a su hermano, a Fidelito. Una vez al año lo veía, creo que lo cuenta en el libro, escondidos en una esquina, o qué sé yo. Porque Fidel decía que si la conspiración venía dentro de la familia... Era imparable. No, ya ahí se echaba a perder todo el entramado. El tipo era muy calculador, muy maquiavélico, pero desde el punto de vista... Pero es lo que pasa que él lo analizaba todo desde el punto de vista de cómo él haría la maricona. ¡Claro! Él se ponía en el plan... ¡Claro! ¿Cómo yo acabaría con esto? ¿Lo haría de esta manera? Entonces él prohibía eso. ¡Claro! Hay un dicho que dice que todo conspirador es paranoico. No, no, es un loco. Y entonces... Hay quien dice que incluso que dormía dentro de su casa en una reja. ¡Wow! Sí, hay quien dice que el cuarto del tipo tenía una reja que él cerraba por dentro porque él tenía pavor de que lo mataran durmiendo. Entonces él dormía con una reja que él cerraba, crin-crán, y ahí dormía. Es un loco, pero caballero. Pero es que nadie normal, medianamente normal, hace los oprobios y las aberraciones que consigue ese tipo. Sí, sí, las anécdotas son tremendas. Hay otro libro también interesantísimo que es que se llama así Fidel, que lo hizo Brian Latteo. Este personaje que él hacía. Y él narra la historia en el libro de uno de los primeros personajes de la seguridad de Estado de Cerda en Europa. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el tipo. Pero este personaje dice que él era fanático de Fidel Castro desde niño, tú sabes. Y está en la guerra de Angola, una de las últimas batallas, probablemente Cuito-Cuanabal, una cosa de esas. Y Fidel Castro se entera de la victoria que ha tenido el ejército cubano. Y agarra un avión y se va. El viaje creo que son ocho horas de Cuba-Angola, ¿no? Y ellos esperándolo a las cuatro de la mañana. Y entonces llega Fidel despeinado, todo. Parecía que estaba como... En la batalla. Sí, estaba como en su mundo este de medio que parece... Me decía medio un pelicado dice y todo, él narra la historia. Y él para él era un momento muy importante porque era la primera vez que iba a conocer a Fidel Castro, por lo menos verlo face to face. Y dice, fue debut y despedida en el sentido de excepción total. Porque Fidel llega a las cuatro de la mañana, empieza a hablar con ellos y dice, me llama la atención una cosa, nunca nos felicitó por la batalla. Se olvidó de que nosotros veníamos de ver gente muerta, amigos, al lado nuestro. No le importaba eso. No le importaba. Lo que quería la gloria. Pero dos datos interesantes que da. Uno, que en su euforia de él decir cosas, dijo dos frases que dice que él fue la decepción de él. La primera que se comparó con Goebbels, el ideólogo de los nazis. ¿Ok? Esa fue la primera. Y la segunda que le dice a todos esos militares cubanos que estaban ahí, le dice, si ustedes me ponen a mí un millón de personas y me dejan que yo les hable a ese millón de personas, yo puedo hacer que ese millón de personas se suiciden, el nombre mío. Y entonces el tipo dice que él se queda así y dice, ¿esto qué cosa es? Pero imagínate, en el viaje tenía que haber ido con un mujer de delirio de cosas para llegar así en esa... Me imagino que dentro del cansancio y esa energía que él tenía, agresiva, ¿no? Era una cosa que era como manipulaba. Ego. Quiere mucho ego. Que era como manipulaba además las emociones. Hay que reconocerle que el personaje, todas esas cosas del discurso, ¡señor, chuta, revolución! Fíjate que Cuba, Cuba, claro, Cuba es... Yo me he dado cuenta con el discurso de Raúl Castro del 2010, que lo puso hace poco en el programa. Desde el 2010 Raúl Castro da un discurso y dice que eso de la leche de los niños. Ajá, ajá. Dice, ¿qué es eso de la leche de los niños? Llevamos 50 años diciendo... Esperando el vaso de leche. No más leche, hay que construir, fabricar leche para todo el mundo. Y la gente aplaude con una euforia. ¡Ah, sí! No pasa nada. Eso fue en 2010. Seguimos en 2023. Y no hay leche para los niños todavía. Ni para nadie. Ni para nadie. Sí. Pero tú te das cuenta que es la política de la emoción. ¡Ahora sí vamos a darle! ¡Sí! Ya, ahora va a ese país, siguen comiendo basura y yo sigo por acá. O sea, es una política de las emociones, que es muy peligrosa porque esa emoción produce cosas. Hay un checo, escritor... Estamos hablando aquí de literatura. No, 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 pero dale, dale, está bueno. Está bueno por donde agarró esto. Fíjate que es que me pusiste esto aquí al lado y me recuerda a Donald Trump. Esto es colorcito naranja. Esto no es naranja, esto es amarillo. Estamos de alto. Estamos de alto. Ok, naranja es esto. Ah, ahorita que sí. Compárame la diferencia. Es verdad, es verdad. Ok, no me compares a Donald Trump. Nada aquí hablando del diabólico de Fidel Castro. Oye, decía Milán Kundera, un escritor checo que escribió una obra muy buena, la recomiendo, una novela, precisamente, se llama La insoportable idea del ser. Ajá. Que él dice que él es checo en Checoslovaquia en el año 67, ¿no? En el 67 fue afirma, ¿no? La invasión a los checoslovacos, de los soviéticos, que entran a Checoslovaquia porque estaban en Praga, estaban, los checos estaban en una revuelta, como el julio 11 en Cuba, pero entraron con los tanques a Checoslovaquia. Y él le hace un análisis que a mí, digo, es la acertación. Él dice, quienes cometieron los crímenes en Europa del Este no fueron los comunistas. Él decía, fueron los entusiastas que se creyeron que tenían una verdad. Y en nombre de esa verdad cometieron todos los crímenes que ellos creían que había que cometer. Y cuando ellos trabajan esa psicología de las emociones en una masa, hacen lo que les da la gana. Es una manera también de justificar los crímenes y no ser ellos los culpables. Entonces, siempre pasan. En Cuba pasaba también. Por ejemplo, quien repartió palo el 11 de julio fue el pueblo enardecido que quería defender a la revolución. No fueron los militares jurados. ¿Me entiendes? Y es todo una manipulación. Pero cuando tú ves lo que pasó en el... Porque ellos saben, a mí lo que me parece, yo estoy convencido que los comunistas saben que tienen que pagar por todo lo que han hecho. Entonces, ellos lo que tratan todo el tiempo es, te caigo a palo, pero trato de aparentar que no soy yo. Porque cuando yo tenga que pagar eso, yo tengo que buscar la manera de defenderme. Sí, sí. ¿Tú me viste a mí con el palo? Sí. ¿Fui yo el del palo? No, el palo fue una revolucionaria que agarró un palo porque se sintió agredida. Claro. Mira, hay una buena fe en España. Así mismo. La gente no le está dando golpes, la gente no está haciendo nada, sencillamente no quieren que se presente. Y ellos están en papel víctima de, bueno, el fascismo nos ataca. Ha salido Corina Mestre en Cuba, el mamut ese, la foca maligna, ha salido a decir que, pero ¿cómo va a suceder eso en Europa si nosotros respetamos a nuestros enemigos? Podemos incluso sentarnos a dialogar con ellos. Qué báparo, sí, 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 sí. ¿Con quién han dialogado los comunistas? ¿Con quién han dialogado? Claro. Si tiene un pueblo allí, murió 11 de hambre, que sale a la calle y lo que le hacen es caer a palo. Nadie dice, a ver, déjame escuchar lo que tú quieres decir. Ya se me muere. Es un asco, caballero. No lo dialogaron el 11 de julio, ¿por qué no dialogaron? No. Señores, es que no lleva diálogo. Eso no lleva diálogo. No lo soportan, eh. A ver, ¿cuándo, cuándo? Cuando hemos discutido con un izquierdoso, ¿cómo termina la discusión? Sí, sí, sí. El ofensa, es todo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen argumentos. Así mismo, así mismo. Entonces, no tienen argumentos, lo que enseguida es el ataque. Es maricón, es no sé cuánto. Sí, sí, es que la histeria es un síntoma de que se me acabó el argumento y no tengo más nada que decir. Yo vi un video que no lo encontré más, lo encontré en uno de los programas tuyos. ¿Qué cosa? Tal vez te vas a acordar de eso, que era una señora en una guagua y el tipo le están discutiendo ambos de la situación que está pasando en Cuba, ¿no? Y el tipo, ya obviamente la señora se queda sin argumento, él diciendo, esto no va más este país, ¿no? Y él dice algo y le dice, le menciona la palabra a Fidel Castro y ella no deja que él hable más. Y la señora empieza, ¡ah, no, Bifi! ¡No! Pero él la gritería, también como pidiendo auxilio, ¡a mí no me hable de Fidel Castro! Como diciendo, ¡no! ¡Esto no te lo permito! Y el tipo decía, señora, pero cármese a hablar, ¡no, no! ¡De Fidel Castro no! Como diciendo, vengan para acá, que él tiene que darle golpe aquí, ¿tú sabes? Yo todos los comunistas que recuerdo, todos, en Cuba, que es la mayoría de la gente con la que tú te encuentras, O sea, en aquel momento, tú hablabas tres palabras, tú le decías, pero ¿y por qué está tan mal el transporte? ¿Y por qué está tan malo esto? ¿Y por qué todo es una mierda? ¿Y por qué yo tengo que pedir permiso para hacer eso? ¡Bueno! Bueno, lo que pasa es que tú te tienes que ir de aquí, porque tú no tienes que estar aquí, porque tú que está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, ¿quién carajo es usted? ¿Quién carajo es usted para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Usted es un imbécil, muerto de hambre, pati sucio, calcañal rajado? Sí, sí, claro. Esa pestiagrajo, porque no conozco a un comunista sin pestiagrajo, no recuerdo. No, y se ofenden de, si tú le dices, el comunismo, estos personajes han llegado a un absurdo tal, que hoy se ofenden y tú le dices comunista, tú le dices comunista a un comunista y se pone bravo. Si tú eres comunista, no, a mí tú no me puedes decir comunista. Y si tú eres comunista, bueno, lo será, pero no me puedes decir comunista. Sí, pero tú me lo dices de manera peyorativa. Sí, sí, ah, pero existe peyorativo para comunistas. Y dice, no me lo digas. Es un nivel de locura. Es que lo que tú dices, no hay argumento para la defensa. Y al no ver argumento para la defensa, Fidel decía que Loel era una batalla de ideas. Pero la única idea que se escuchaba en Cuba es la de él. Cada vez que venía, mira, ahora mismo, hoy creo que hay una noticia de otras medidas de censura en Cuba. Lo que viste en las redes, la acaban de aprobar. Claro, entonces tú dices que no soportas otra opinión, ni el diálogo. ¿Por qué no puede haber diálogo? No, pero es que fíjate, coincidentemente, entran los rusos a Cuba. Sí. Empieza la censura en las redes, que no puedes hablar, que no puedes hablar, que nada que sea, que nada que sea permitido. Eso es justamente para que la gente no pueda denunciar la invasión rusa, la venta de Cuba, los rusos dentro de Cuba. Claro. Para que la gente tenga que callarse la boca. Sí, sí, sí. Para que el mundo no se entere de lo que está ocurriendo dentro. Sí, es muy duro, es muy duro. Pero es que la gente, caballero, va permitiendo y cada vez permite más que los amarres más duros. Sí. Es como que te vienen y te aprietan y te aprietan la esposa y te aprietan la esposa cada vez y la gente es así. La gente no quita las manos. Así mismo es. Entonces, en la medida en la que te vayan robando todos los derechos, todos los derechos, todos los derechos, dime qué vas a hacer. Es que, tú sabes que vi un video interesantísimo el otro día en las redes sociales de una muchacha, no sé si lo viste, un TikTok de esto que sale. Es una niña que va donde hay un caballo, hablando de caballo que tenemos aquí, que me dijeron que era bueno. Tengo dos caballos. Me dijeron, qué bueno que Alex te invitó el viernes porque es cuando él suelta los caballos. Tengo dos caballos, tengo dos avestruces, tengo muchos animales. Sin yegua, ¿qué tiene yegua? No. ¿Son solo los caballos? ¿Están capados? ¿Están capados? No me meto ahí en dos. No va a ser que el capador esté por acá. Mira, hace una cosa la muchacha, tremenda. Ella va a donde está la cabeza del caballo sin soga y entonces le hace al caballo como si le estuviera poniendo la soga, agarra como si fuera mímica, esto aquí, la soga, que no hay soga y cuando empieza a caminar. Y el caballo camina. Camina. Y tú sabes que yo tengo una experiencia también, yo soy, vengo del circo, o sea, yo estoy en la escuela de circo. Y en un día en el circo en Cuba, yo veo un elefante que tienen y veo que le ponen... ¿Tienen un elefante? Sí, tenían, había un elefante en Cuba. Ah, padre, pobre. Sí, pobrecito. Pero el elefante lo amarran, los elefantes lo amarran con el... ¿Pero era un elefante o un rinoceronte? Entonces eran dos pagasos metidos dentro de un ultra elefante, pero era un elefante. Le ponen el grillete y lo amarran, pero a este elefante no, a este elefante solamente le ponían el grillete. No lo llegaban a amarrar, solamente con sentirse el grillete. Y digo, ¿y no se va? Dicen, no, porque cuando era niño el elefante, tú le pones el grillete y lo amarras. Y el elefante empieza a dar para irse. Pero ya él se acostumbra a que cuando tú le pones el grillete... No se va a poder mover. No se va a poder mover. Y entonces ya no necesita cadena. Ya no lo intenta. Ya solamente necesito recordarte que yo reprimo. Y es la metáfora de lo que nosotros podemos ver en Cuba. Es lo que le hacen en Cuba, exactamente. El caballo que el grillete. Solamente recuerda, por eso cuando analizamos en 2003, cuando Fidel Castro fusila a tres jóvenes... De la lanchita de reglas. De la lanchita de reglas que no habían matado a nadie, que le hicieron lo que ellos llamaban un juicio sumario. Y él dice, tú dices, ¿para qué hizo eso? Para recordarle a la gente. Yo fusilo sin razón, sin causa y no pasa nada. Recuerden eso solamente. Es crear el miedo. Esa es la paranoia que hay cubanos que dicen, es el grillete. Mira, ahora te pongo el grillete de nuevo. Y entonces también lo que tú estabas diciendo, la justificación es el pueblo. Por eso saca entonces, muy cobardemente, dice, no, mira, darle ahí a los artistas, y una peliartista también, por miedo también, porque ahí estuvo todo el mundo. Que respalden esto. Este fusilamiento, que no soy yo solo. Para quitarme la culpa. Sino que también toda esta gente quiso que yo lo hiciera. Yo no voy a ir solo para la cárcel. Si me tocara, todo esto se va conmigo también. Todo esta gente se va a embarcar. Oye, no, si todo esto firmaron, que después sale todo el mundo y dice, no, lo que yo firmé era otra cosa. No, no, o como dijo Chucho Valdés, que todavía estoy esperando la entrevista con Chucho para que me explique cómo es la carta, cómo se firma una carta de fusilamiento. Me encantaría hacerle esa pregunta. Porque Chucho Valdés dijo que no, que él firmó otra cosa, que a él le dijeron que era una carta de la cultura, no sé qué, y después resultó... Pero tú no dudes que es así, tú no dudes que es así. No, 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 Tony, Tony, tu firma sale. Yo te digo, Tony, firmame aquí un acuerdo para entrar al rancho. Y después, cuando tú te vas, yo saco una publicación en la que digo, Tony Benítez está de acuerdo con que le caigamos a patar por el culo al vecino. Pero tú crees que yo leí, yo leo, yo leo. Tú no vas a salir y vas a decir, oye, espérate un momento, Tahola, yo lo que firmé fue otra cosa, tú has cambiado el papel. Pero es que, yo no sé, también te dan, primero dos cosas y factores en Cuba, ese miedo endémico que existe, que dice, mira, esto viene del comité central. Pero si tú eres Chucho Valdés. Sí, eso es cierto. En el mundo entero te conocen. Claro. Coño, ¿cómo va a ser posible que tú le tengas miedo a decir, oígame, yo no firmé esa mierda? Claro. Te buscas un problema, te meten preso, te van a sacar y vas a irte para el carajo. Sí. Y tienes miles de maneras, miles de maneras de defenderte, eres negro, eres no sé qué, eres no sé qué. Pero, coño, es que no se puede seguir justificando el miedo, Tony. Eso sí es verdad. No se puede seguir justificando. ¿Cómo es que la gente no tiene miedo a cruzar la frontera y morir en la frontera? Sí, eso sí. ¿Cómo la gente no tiene miedo a montarse en una poliespuma que se va a partir en el medio del... ¿Cómo la gente no tiene miedo a irse a prostituir a Rusia? La gente no tiene miedo a hacer nada de eso, coño. ¿Cómo la gente va a tener miedo a salir a la calle en su casa a gritar? La gente no tiene miedo a irse por un pasaporte ruso a inscribir, a luchar en Ucrania. Sí. O sea que yo he meditado mucho sobre eso. Y vas a tener miedo de salir a la puerta de tu casa y decir, caballero, estoy cansado, pasar hambre, miseria y necesidad. Eso no se puede seguir justificando. No tenemos miedo. Somos conformistas. Estamos resignados. Creemos que no valemos más. Eso es lo que tenemos, una autoestima pisoteada. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que hay una cosa que he meditado mucho sobre eso. Yo vengo de un pueblo, Punta Brava, que había de todo. Punta Brava es un pueblo muy... La variedad que tiene es una cosa maravillosa. Pero entre ellas es que es un pueblo también conflictivo desde el punto de vista también de que había... Las broncas de Punta Brava eran famosas. Y en Punta Brava vivían mucho... Apuñalas limpios. Apuñalas, machetazos. Pero entre los cubanos de a pie. Sí, sí, sí. No, no, era el Dancing Light que le decía. No, no, ahí es donde voy. Yo vi gente que además tenían mucha fama en el pueblo de ser los tipos más bravos del mundo. Yo vi gente enfrentarse a un machete, otro tipo con un machete e irle para arriba. Yo decía, esto es suicida acá. Y yo ahí se bajaban de verdad. O sea, y me metieron un machetazo aquí. No tenía miedo, no hay miedo. Hasta que tocaba el tema político. Lo vi eso mismo después en unos juicios que se hicieron por cosas. Porque creo que le cayeron a piedra a la estación de policía de Punta Brava en un momento determinado. Y estos mismos tipos que eran capaces de enfrentarse a un machete ahí... Y yo me analizo, ¿no? Y digo, ¿cómo es la psicología esa de masa? ¿Cómo ese miedo es diferente al miedo de tirarse en una balsa? Al miedo de cruzar el Darien. El miedo a cruzar todo... Pero tú crees que un tipo que está dispuesto a caerle apuñalado a una vieja que viene en una moto eléctrica y robarle, o cortarle el cuello a un viejo de un carretón para robarle una araña y un caballo, ese tipo va a tener miedo a enfrentar al jefe sector que es de este tamaño, que viene con una carta de emergencia. Mentira, caballero. No puede ser que tú seas de su mano. El que es un asesino, el que es un loco, el que le da una apuñalada a una vieja para robarle un cartón de huevo, no tiene sentimiento. Entonces, ¿cómo es que se humilla, se rebaja a los pies del jefe sector? No tiene sentido. Es que no tiene sentido lo que está pasando allí. Yo creo que la solución, además, para partir y cerrar un poco el diálogo, si es que tenemos una solución, es una de las cosas que yo te... Y cuando se habla, esto no porque estoy delante de ti, cuando se habla a espaldas tuyas, que es cuando se dicen siempre las verdades, una de las mayores virtudes... A veces dicen muchas mentiras a espaldas mías, ¿eh? Sí, también, también. Ok. Pero bueno, pues quiero decir, bueno, no mentiras ni verdad, sino lo que se siente de verdad. Estoy odiando bien. No, no, no. Es que lo que has abierto en un momento determinado es lo que le hacía, le hace falta, le hacía falta al pueblo. Es una plataforma donde se digan esas cosas, que le ha faltado completamente al pueblo cubano. Bueno, nunca en Cuba se ha dialogado esa otra parte, de meditar incluso, por lo menos pensar... Lo que pasa es que como yo soy el que empezó a hacer eso, soy visto como un tipo que no tiene madre, que no le importa, porque soy un hijo de puta, porque estoy en contra de los cubanos. Yo estoy en contra de los cubanos, yo lo que no quiero es que los cubanos se sigan humillando. Bueno, a ver, a ver. Que los cubanos sientan que no merecen nada, que los cubanos sientan, porque yo vivía en Cuba y yo también sentí el aplastamiento ese de decir, ¿y qué más hay para hacer aquí? ¿Qué más se puede hacer aquí si ya aquí no eres nada, nunca vas a hacer nada? Esto es una mierda completa. Claro. Pero mira, ten cuidado, yo ahora que tengo la oportunidad aquí de hablar, que hace rato que no hablábamos, yo te digo una cosa, ten cuidado, porque acuérdate que estos personajes son, tienen un guión muy bien elaborado con respecto a la manipulación y sobre todo la manipulación de masa. O sea, tirar gente acá mismo, que empiecen a... yo creo que es una de las misiones que mandó Fidel Castro desde el principio, porque el comunismo eran los másteres de la propaganda. En la Unión Soviética se llama una cosa que se llama el Agit Pro, la agitación de propaganda, era donde venía. Que pusieron todos los movimientos artísticos y culturales a hacer de propaganda ese régimen. Y ellos saben cómo manipularlo, tanto en las redes sociales, como en los criterios públicos que se hagan así. Y basta nada más que salga una persona para atacarte, para que yo, mandado de allá, para que entonces otras víctimas que no tenían esa opinión, de buena primera digan, ah sí, pero eso lo hacen todo el tiempo. Lo que pasa es que ha cambiado todo. Antes yo tenía que esperar, o tú, o la víctima, el atacado, tenía que esperar que le dieran la posibilidad para contestar en un canal de televisión, para que en un periodo... O nunca llegaba. O no, te daban el derecho a réplica y tú te quedabas difamado y destruido. Pero a mí salen a decirme, Otaola es un ladrón. Y yo salgo atrás y digo, me cago en tu madre, tu hijo es esto, tu madre es esto, aquí está todo, saco a la abuela muerta, la escupo. ¿Me entiendes? Entonces, ha cambiado el juego. Sí, eso es correcto. Ha cambiado. Ellos, cuando ellos crearon toda esta maquinaria diabólica, las redes sociales no existían. Cuando se creó la KGB y todo su entramado terrible... Sí, sí, sí. Terrible. Tienen el monopolio de la comunicación. No existía el internet, no existían las redes. Entonces, esto es un terreno que ellos están tratando de conquistar muy rápido, pero que nosotros llevamos ventaja. Sí, sí. No lo dominan, no saben cómo tampoco, los vuelve locos también porque se les va el control. Y porque además tiene su propio lenguaje. Sí. Tiene su propia manera de conectar con la gente. No es televisión, no es prensa plana. Esto tiene una inmediatez, esto tiene un... La gente que me está viendo, que nos está viendo en este momento, siente que nosotros estamos dentro de su carro sentado al lado de ellos. Sí, sí, así mismo, así mismo. La gente va en el gimnasio, ahora mismo está corriendo en una máquina de gimnasio y parece que no estamos sentados al lado. Sí, así mismo, así mismo. Entonces, esto tiene un radio de acción mucho más amplio y mucho más rápido para actuar y para responderle. Entonces, ellos están completamente todavía desfasados, creyendo que ellos te fusilan la reputación en el noticiero y a mí me va a importar. Ellos todos los días me dedican un capítulo en el noticiero, en Confilo, en el otro. A mí que eso me importa un culo, me río de todo eso porque además yo tengo una plataforma más grande, yo tengo una exhibición más grande y yo tengo una audiencia mucho más grande. Sí, claro. Entonces... No, pero además eso es un síntoma también de rendición de parte de ellos porque cuando ellos ya saltan esa frontera de darte crédito como tal que ellos se pueden... Se están reconociendo como enemigo a la altura. Y entonces, decir, ahora sí ya tenemos... Ya el personaje cruzó la frontera del anonimato, ya se conoce dentro de Cuba incluso, y ahora tenemos... Ya no tenemos que fusilarlo moralmente fuera, sino dentro también. Y es grave. Es como el reconocimiento de decir, ya se nos coló acá, ¿ok? Y entonces, ¿ahora cómo hacemos? Pues tenemos que sacarle la noticia, no nos queda más de otra. Porque yo me imagino que para que eso pasara, hubo que haber muchas reuniones, tuvo que haber muchas reuniones. Yo tuve varios años denunciando, 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 y ellos mudos, ciegos. Como que no existía eso. Claro, claro. Pero en el momento en el que la popularidad dentro de Cuba crece, ellos no les queda más remedio que decir, hay que mencionarlo. Y es cuando empiezan a hablar de Otaola, Otaola, el mafioso, Otaola, el no sé qué, Otaola, el no sé cuándo. Yo soy un tipo que se sienta aquí frente a tres teléfonos y se pone a hablar y a decir lo que piensa. Aquí no hay mafia. Es que no puede haber mafia. Mafia son ustedes que tienen un país secuestrado. Exactamente. Que es una familia que secuestró todo un país que tienen 11 millones de esclavos allí, complacidos con un poco de harina hervida. No, no, es que es espantoso, men. Tú sabes que debería insistirle, yo no sé, no lo van a aceptar nunca, yo creo, pero bueno, tal vez debería insistirle en la posibilidad de... Aquí hubo una cosa que pasó, que se puso en Cuba, pero de una forma muy... El debate más canosa. Sí, con Alarcón. Es que yo no quiero debatir, yo estoy en contra del debate. Yo no estoy, yo estoy en una campaña muy fuerte, porque hay una rama dentro de la oposición de Mantequilla, que es la gente que quiere sentarse a dialogar con la dictadura, ¿no? Entonces que la solución es ir a la mesa con los que te han estado dando patá por el culo todos estos años. Y entonces la solución es, vamos a sentarnos a dialogar para buscar una solución amistosa. No se puede tener una solución amistosa con el que te ha estado dando cuje, no puede ser. No, pero fíjate, aquel diálogo, hasta donde yo lo recuerdo, no fue para nada negociación. Alarcón se fue, Alarcón se desconectó. Completamente. Se fue completamente. Y además le apuntaron más directamente... Mascanosa los líquidos. Muy fuerte. Por eso te digo, eso no era para llegar al acuerdo, era para discutir argumentos. Tú dices que lo tuyo es una campaña de ideas, vamos a poner ideas sobre la mesa, pero públícamelo en el noticiero, déjame hablar para que... Ellos han puesto statement mío en el noticiero. O sea, que yo cada vez que lo ponen, lo celebro y digo, coño, mira que trozo de mensaje le llegó a la gente, porque ellos lo ponen como para atacarme, pero lo que yo estoy diciendo en el noticiero, frente a los viejos que están viendo el noticiero, que nunca se han atrevido a decir, aquí nunca ha llegado la papa, y yo estoy diciendo, ustedes están pasando hambre, coño. Y entonces tú ves eso a las 8 de la noche en tu casa sentado, tú dices, es verdad. Aunque venga la locutora detrás y diga, este mercenario pagado que usted ha visto es malo, es un tipo mentiroso, pero tú en tu casa, tú dices, coño, pero verá, yo no tengo luz, no tengo agua, no tengo papa, no tengo nada. El tipo lo que está diciendo es la verdad. Claro, es que el argumento se impone, por eso te digo, ellos se quedaron sin argumento hace muchos años, y ya esa cosa de la equidad y la igualdad y todas esas cosas también. Ya el pueblo, yo creo, por eso te digo, la historia de nosotros ahora, la real del pueblo cubano, la historia del grillete del elefante. O sea, eso se acabó, lo que hay una inercia todavía del terror, del miedo que sigue, y entonces todavía existe. O sea, que vengan estos boinas negras a caerle a golpe a tres señoras mayores, que es un abuso, esa cosa varonil de machón que tenía la supuesta revolución cubana, que nosotros nos enfrentamos al enemigo, como vi un argumento el otro día, que alguien le dijo, bueno, si ustedes son tan valientes, ¿por qué no entran a la base naval de Guantánamo? Que dicen que la tienen ahí secuestrada. Pero si son tan valientes, ¿por qué no han ido a rescatar a los dos médicos que están secuestrados en Kenia? ¿En Kenia? No rescatarlo, que ni hablan de ellos. Pero que vayan allí un equipo de élite, si son unos bárbaros, a quitárselo a los terroristas. Que entren ahí un momentico a Mozambique. Yo se lo hice, yo debato con un personaje, le digo, ¿tú sabes quién es Hacer? No se me ha olvidado el nombre, Hacer Herrera y Landy Rodríguez, se llaman los dos. Y me dice si eran dos pinches grandes ligas. Le digo, ¿te das cuenta, monstruo, que ustedes ni se acuerdan quiénes son esos dos muchachos? No sabe quiénes son los dos muchachos. Dos muchachos jóvenes, médicos, que fueron a Kenia. Eso fue en el 2001, de 21 creo, o 19. Sí, en el 19. 19. Estamos en el 23. Nadie los menciona. No, le acaban de dar a los padres de uno de ellos una orden, orden honor, no sé qué mierda. Y tú sabes que los secuestradores, cuando aquello estaba haciendo radio, yo recuerdo que los secuestradores le habían pedido a ellos, creo que un millón de dólares, dos millones de dólares. Que no es nada. No es nada. Comparado con... Con lo que le quitan a los medios, con lo que reciben de la misma Organización Mundial de la Salud que le da dinero. Pero no le importa. No le importa. No le importa al cubano de a pie. El que muera es una boca menos alimentar. Es muy duro porque es metido a boquejarro ahí, sin vaselina. Agárralo porque viene la otra hora. Y ahora más necesitamos más sacrificio del pueblo cubano cuando el pueblo está colado por aquí y hay que sacrificarse. Pero es que eso lo permite el pueblo cubano. Volvemos al mismo punto. Tú tienes que saber decir basta. Y ha llegado el momento que el pueblo cubano diga basta. Si el pueblo cubano no dice basta, nadie puede decir basta por él. El que tiene hambre es el que tiene que decir tengo hambre. El que no tiene trabajo es el que tiene que decir quiero trabajar. Estoy de acuerdo. El que está trabajando, el que tiene comida, que diga mira para allí. Mira como esta gente no tiene trabajo, no tiene comida y cada vez que el mundo mira están en una pipa de cerveza, que es como los usan. Entonces tú te dejas usar, tú te dejas matar de hambre, tú te dejas y tampoco tú quieres liberarte. Entonces el elefante, como mismo tiene el grillete sin la cadena, tiene que acordarse que tiene una trompa y tiene que empezarlo a usar. Así mismo, así mismo. Entonces no podemos y creo que uno de nuestros grandes errores, digo nuestro, digo los que hemos vivido fuera, los que vivimos fuera y los que desde fuera tratamos de ayudar históricamente ha sido justificar la complicidad del pueblo cubano. El pueblo cubano ha sido cómplice, ha sido víctima y es víctima, pero también es cómplice de su tortura y de su destrucción. Lo es, el silencio te hace cómplice. El callar, el permitir, el mirar a otro lado para no buscarme un problema, para no perder el viaje en la playa, para no perder el televisor, para que me den las dos gomas el carro. Todo eso te convierte en cómplice. Tú estás permitiendo callar todo el atropello para comprar cuatro gomas el carro. 25 años después ya no tienes carro y callaste 25 años. Entonces eso no hemos convertido y eso es lo que hay que romper. Hay que romper ese ciclo terrible. Claro, esa es la palabra. Cómo romper eso, punto número uno. Y segundo, dale, yo, o sea, es complicado el tema. Porque había, ¿cómo se llamaba? Fuché, ¿verdad? El jefe de la policía de Napoleón, decía, le dijo una cosa a Napoleón que Fidel se la cumplió, ¿no? Fuché se lo prometió y Fidel se lo cumplió. Que era, él le dijo, voy a crear un sistema de vigilancia, voy a crear un sistema en el que no vamos a necesitar tanto a policía. Porque Napoleón le dice, ¿cómo tú vas a controlar a toda esta gente, a todos estos franceses? Le dice, fácil, voy a crear un sistema en el que ellos mismos se controlen. Dice, ¿pero cómo funciona eso? Y Fuché le dijo, déjamelo a mí, está tranquilo. No lo pudo hacer Fuché también en esa Francia, pero Fidel sí. Entonces, es un miedo. Y va más allá de los CR, CR es el punto de partida. Yo ha sido un cuento de dos amigos que teníamos, que eran de la seguridad del Estado en Cuba, le manejaban al novio de una muchacha que estaba con nosotros en la escuela de circo, y estos dos personajes que nosotros sabíamos que era la seguridad del Estado, porque eran los choferes de ellos, andaban con pistola y todo, llegó un momento, ellos nos llevaban un lado a otro, que se yo, llegó un momento que ya rompimos esa barrera y le dijimos, ¿ustedes son de la seguridad? Sí, sí. Y ellos decían, sí, sí, nosotros somos del Ministerio del Interior, somos de la seguridad del Estado. Y nos cuentan, después que hicimos una amistad, nos dicen, mira, para que tú veas lo que es la paranoia en Cuba, que ellos dos andaban juntos, eran choferes, se tenían miedo uno al otro. Y entonces, iban y robaban mango en Pinal de Río, o abacate, en qué sé yo, y lo guardaban en el maletero, porque además estaban en la misma necesidad de todo el mundo. Y entonces, pero no se podían decir uno al otro lo que estaban haciendo, porque tenían miedo. Y un día sacan una bronca, como si fuera a Rashomon, la película aquella de Kurosawa, que uno le dice, voy al maletero, y le dicen, no, no, voy yo. Pero le digo, no, voy yo, voy al maletero, y le dicen, voy yo, hasta que el otro le dice, tú tienes algo, maletero, que tú no quieres que yo vea. Y sacan una bronca, y en esa bronca, una cosa loca, se acusan, y le dicen, mira, estás bueno, H, tú estás aquí porque tú me estás vigilando. Y yo lo sé, y el otro le dice, no, tú me estás vigilando a mí. Hasta que ellos dicen, pero, 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 nos estamos volviendo locos, qué concepto. Pero que nos estamos vigilando a los dos. Esa paranoia, nos la sembraron en el pueblo de Cuba, y hoy en día todo el mundo se teme. Incluso hijos a padres, padres a nietos, es una cosa loca. Es la división, claro, la división familiar. Entonces, romper eso, a través de esto, decirle, señores, ustedes no están siendo vivos. Pero es que ya, pero es que ya, Tony, ya eso se acabó. Antes te podían robar mango, ya no hay mango para robar. Ya no hay carro ni maletero donde meterlo. Ya no hay nada. Ya no hay ni delito que comer. Ya no hay nada. Después del noventa y pico, ya se acabó todo, 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 todo el miedo, la vigilancia, cuando salieron las jineteras a la calle, cuando las jineteras venían con los yuma, con los carros, cuando las jineteras construían sus mansiones de dos pisos, y el resto de la cuadra vivían en apagón y en horror. No pasa nada. Ya eso no existe. Eso es un fucking mito. Y la gente sigue como el elefante, con el grillete, siente que está amarrado, pero no. Ya todo cambió. A nadie le importa. A la generación de hoy, los jóvenes de hoy, los jóvenes que tienen 17 años hoy, no saben, ni le importan, ni nunca han pagado un CDR, ni le importan, hicieron guardia. No es lo mismo de la generación nuestra que había una efervescencia que venía, un creer en eso. Ya no, ya no hay ningún tipo de compromiso. Lo que la gente tiene que acabarse de dar cuenta, que la forma de hacerlo, son ustedes los que lo deciden. Nadie te va a venir a decir, no va a venir una nave espacial, no va a haber una invasión, no va a haber una expedición, no va a haber nada que te vaya a salvar. Eres tú con tu miseria. O ella te come a ti, o tú acabas con ella. No hay más juego aquí, no hay más nada. No hay más nada. Yo creo que una de las medidas, Dale, es insistir, que yo creo que eso le falta también al pueblo cubano. Yo, como yo decía, no era un 11 de julio, ¿no? Un 11 de julio, era el 12 de julio. Era decir, ¿qué va a pasar el día después? Y yo creo que una de las cosas que hay que insistirle al pueblo de Cuba, es por lo menos mostrarle y decirle lo que nos estamos perdiendo, lo que se está perdiendo como Cuba. Porque todavía aquí era esa leyenda, fíjate, de que el capitalismo, te siguen vendiendo la historia de la educación gratis, te siguen vendiendo la historia de la pensión gratis. O sea, cuando la gente escribe vaca con B larga. Sí, sí, sí. Ya eso, ya es ignorancia. Pero eso, pero le funciona todavía. Pero es que es una ignorancia de la gente. Si usted no sabe leer, usted no sabe escribir, usted no sabe nada. Usted tiene que escribirse con un Yuma para buscarse la manera de prosperar. ¿Usted está consciente que ahí nada sirve? La gente está consciente, la gente lo sabe. Ya se acabaron todos esos mitos. La gente va al hospital y en el hospital tiene que pedir el hilo para que lo operen aquí, pedir la anestesia para que te saquen la muela. Coño, la gente ya sabe que eso todo es mentira. Yo creo igual. No podemos seguir, no se puede seguir justificando la cobardía del pueblo cubano. Hay miedo, porque es un miedo que ha venido de generación en generación. Bueno, pues es hora que eso se lo quiten. O morirán como murió el viejo el otro día, botado ante un hotel ahí en el medio de la calle. O el otro que cayó y después murió en un hospital en Holguín. Porque ese es el destino, esa miseria, ese estado de depauperación en el que vive el pueblo cubano. Lo único que lo va a llevar, lo único que está garantizado es la muerte. No, que no se salva nadie. Además, todos esos tipos que caen tienen un historial, muchos de combatientes de Angola, personas que respaldaron la revolución durante toda su vida. Hay historias... Pero donde la gente que gritaron, pabellón, pabellón, que se vayan. Que se vayan las escorias y todas esas cosas, claro. Bueno, pues ahí están recogiendo el fruto de su misión. Oye, Tony, gracias, papá. No, no, gracias por esta charla. Un placer tenerte siempre y conversar contigo. Busque Tony Benítez, busque su plataforma, sígalo. Vea su show, el show con Tony Benítez. Sí, sí, búsquelo con con. Con, 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 con. Gracias, papá. Gracias a ti, mi hermano. Un gusto tenerte, un gusto, FIFO. Verte otra vez, querido. Y a montar caballos. Que yo no he empezado todavía esto, ¿eh? ¿Quién viene a comer? Chacha. Chacha viene a cocinar. Ah, viene la chacha. Ok, listo. Bueno, pues dale. Nos vemos ahorita y cocinamos con chacha. Gracias, Tony. Gracias. Búsquelo en las redes, por favor, en YouTube. En YouTube, estamos en YouTube. ¿Así mismo? Sí, en YouTube. ¿Y en Facebook? En Facebook estoy Tony Benítez, pero no estoy sacando el programa. Ah, está fallando. Está fallando, sí, sí. Tienes que. Pero a partir del lunes que viene. Tienes que hacerlo todo justo. Tienes que ponerlo. Acuérdate de ser pionero en esto. Me estoy enterando de cosas que no sabía. Bueno, pues tienes que apurarte. Sí, tengo que apurarme, sí. Ok. Porque se acaba esto también. No me digas. Todo se acaba. Ya cuando tú te vienen para tarde de lo que se está haciendo hoy, ya están haciendo cinco cosas más mañana. Sí, verdad, verdad. Y esto va muy rápido. Así que móntate en el carro o el carro te arrastra. Todo esto vamos a estar saliendo por naves espaciales y cosas de esas. Así que apuré. Bueno, mientras no vamos a parar con comunistas por acá. No, por favor. No, por favor. Gracias, gente. Los veo ahorita. Gracias por la sintonía. Bye, bye.